ok este es el vídeo número 501 del curso de proyectos de software seguimos adelante realizaremos ahora una nueva prueba para verificar para verificar si al momento de crear un cliente se asocia al vehículo sobre el que queremos adjuntar un cliente entonces a ver damos clic y refresquemos primero la vista seleccionar sede seleccionar damos clic aquí encima no se encuentra el cliente escribamos tan nombres elisa apellido tovar teléfono 302 email voy a escribir e arroba mail punto ceo la dirección carrera décima número 13 14 damos clic en guardar dice que la operación se completó de forma satisfactoria miremos la base de datos ahí está ese cliente recién creado vale vayamos a la tabla vehículo a ver si hizo la asociación no a ver refrescamos no la hizo no hizo la asociación ese cliente con cual haidí que quedó con el 11 sin embargo no quedó asociado habrá algún error quiero mirar lo siguiente aquí en road a ver si hizo un vehículo cliente ahí vi el aire del cliente entonces miremos los datos dada dada y miremos el aire del cliente hay de cliente perfecto ahí tomamos los cambios repetimos el proceso y listo le respondemos que si voy a escribir otro documento nombres a b teléfono 303 email arroba mail punto ceo dirección calle 100 bueno podemos dejar ese dato miremos cómo se ve en la consola los datos placa aunque ese dato no se está incluyendo no se está incluyendo está el documento los nombres los apellidos o sea que el problema está aquí en parqueos punto html en parqueos punto html placa name placa quizás porque está oculto quizás que podríamos hacer escribir data placa este dato lo puedo acceder desde aquí entonces podemos remover ese campo otra vez refrescamos la vista seleccionamos la sede damos clic aquí encima respondemos que si escribamos 1 0 0 0 0 0 4 nombres x y teléfono 304 listo x arroba mail punto ceo calle 103 veamos guardar miremos la base de datos ahí está ese nuevo cliente con el id 13 miremos la tabla vehículo tampoco vaya 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 no funciona miremos los datos aquí en la consola viene placa no está placa no está ese dato porque será que no se está refrescando el código eehh echemosle un vistazo aquí a sources a ver parqueos placa aquí se está asociando la información placa data y esa data es la que se envía a ver quiero hacer un break point en ese punto tan eehh a ver eehh 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 u a 305 to t maile t arroba mail.co dirección calle eehh 104 No activó No activó el depurador Tampoco llega la placa Y el código si está ahí O sea, si se ha refrescado El código en sí De la vista A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuál será el problema? Porque aquí yo le estoy especificando la placa Revisar el código Pues en el código del servidor Data se imprime Pero no tiene la llave placa No la trae No está No está trayendo esa información Viene el documento Los nombres, los apellidos El teléfono, el email Pero no trae como tal La placa ¿Qué podrá estar pasando? ¿Qué será? Y si es a esta ruta Porque está imprimiendo data No imprime client ID Porque se entiende Que placa No está disponible ¿Por qué será? ¿Por qué será? Se supone que la placa la lee Porque aquí busca el vehículo Con esa placa Y verifica si tiene cliente A ver si estoy bien Donde Creo que no Creo que no Es aquí Así Mientras que acá La voy a quitar Listo Era la ubicación En el código En FRM Crear cliente Listo Creo que aquí ya Ya debería funcionar Control R Listo Tan Respondemos que sí Nombres E M N 306 Email M Arroba Mail.co Carrera 109 Damos clic En guardar Se crea Y miremos La base de datos Ahora sí Este cliente El 15 Nosotros podemos Ir a la tabla Cliente Y es este Que acabamos de crear Quedo Entonces Un commit Escribimos acá Se adjunta Un cliente De forma Satisfactoria A un vehículo Ya Registrado Registrado Subimos los cambios Al repositorio Remoto Continuaremos En el siguiente Video De forma